El Pacto del Caos Vamos a ponernos esta Vale, con el anillo este de plateada Voy en pelotas porque esto de la cabeza pesa un huevo Vale Le doy a esta porque a veces da titanita verde Pero lo tengo un montón Y las humanidades aquí en las profundidades Y hacemos el recorrido, es un recorrido rápido Vale, RAT aquí ¿Veis con esto que pegamos? Mejor que podamos ver Incluso con esta Vale, ¿Veis? Eh, ya nos ha dado una Podemos conseguir cuatro a cada viaje Ya tenemos una O sea que tener cuidado porque la vida Con esto en la cabeza se consume Vale Vale Eh Con esto de aquí Vamos a dar con esto Vale, tomamos Igualmente nos envenenan Que tenemos musgo, eh Es decir, que tampoco hay problema Al lío Vale, aquí no nos ha dado nada Hacemos todo el recorrido Y matamos todas las ratas que podamos Aquí hay más A veces dan cuatro A veces Al menos una Ojo Joder Joder, me ha cortado el La mierda de ataque Vale, aquí no hay nada Vale, nada aquí Mirad Esta también Ya son dos Vale Vale, aquí hay más Oh, yo he fallado Vale Vale, llevamos dos, eh Vale, aquí hay una a la derecha Que se escapa Pero si Solo la marcamos Le damos Esta a veces da, eh También No Vale, dentro al fondo Esta no da Vale, perfecto Ya sabéis, eh Esto la Es el Signo este de la avaricia Esto Esto también te lo dan Farmeando Esa cara no me acuerdo Quien me lo dio Pues No acuerdo Aquí bajo Sin caernos en el agujero Porque Queremos llegar a la parte final Vale Y aquí sí que hay que tener Hostia, no He fallado Esto a veces Ya os digo Nos dan titanita Aquí hay que tener cuidado Porque suben tres Vale Otra vez Irán subiendo, eh O sea, que se me dio la vuelta Vale Vale, mirad Eh Llevamos dos, ¿no? Y esta a tres Queda una, creo Aquí abajo Vale, nada Y quedan dos, eh Bueno, queda esto Ahí queda otra Vale, justo Me cago en la puta Siempre paso corriendo Ojo que no nos quite toda la vida, eh A ver si puedo hacer un gilipollón Para matar Vale Pues hemos limpiado Aquí nada Estas casi nunca dan Nada Y nada más ¿Qué hemos conseguido? Tres, ¿no? Vale, pues cada viaje Ya os digo Te pueden dar cuatro Y esto He hecho esto Para farmear Las humanidades Que necesitamos Para irnos a hacer El impacto del caos Vale Ya nos vamos a equipar Como siempre Vamos a teletransportarnos También veis Que tengo 37.000 almas Porque hemos Hecho Eh He cogido Veis Subir arma De mi Eh Reforzar arma Veis Tengo el bracamante mágico De nueve a diez Me falta la losa El subido a nueve Eh El estoque divino Nos faltan las blancas Y el encantado Igual Titinete azul Utilizamos una Para subirlo Chicatan a cinco En encantado Creo que cinco Es el máximo Y máximo En mágico Es diez Pero Las losas De titinete azul Solo hay dos Creo hay una en el DLC Y una en el juego Cogimos la del juego Y nos falta La del DLC No sé si se pueden Si no lo voy a hacer Porque los quiero subir Todas antes de dejar La partida Entonces subir nivel Nos faltan dos mil Lo que vamos a hacer Ahora es Equiparnos como toca Esto nos lo quitamos Y nos ponemos ya La máscara del sellador No Utilizamos la corona HD Eso si El set este Aparte lo subí Y Esto Nos quitamos esto Ponemos el de Magia más potente Vale Y Y Y Y Yo creo que con esto Lo damos Sí Perfecto Pues ya está Vamos aquí Nos teletransportamos A la hija del caos Y vamos a ver si conseguimos Hacer bien los pactos Necesitamos hacer este pacto Para abrir el atajo Porque vamos a hacer hoy La quest de solera Porque las dos veces Que me he pasado el juego No la he hecho Siervo del caos Es No Es el que estamos haciendo ¿No? ¿Dónde está la tía? Está aquí Hacer pacto Vale Estoy en este pacto Ofrecer humanidad Una de momento Para Nos da el más uno Vale A ver Esto creo que si luego vamos aquí Siervo del caos No Vale Vamos a ofrecerle las nueve Vale Rango adquirido Ahora en teoría Más uno Y a ver si le vamos a dar Las Eh Veis tengo treinta Creo que son Veinte Las que tenemos que darle Para hacer las treinta Eh Ofrecer Humanidad Sí Veinte Vale Vale Ahora creo que Ya está Estamos a Eh 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 Más dos Vale Perfecto Vale Vamos a cambiar de arma Vamos a ir con la Uchi Encantada Más cinco Vale Entonces Eh Por aquí Mmm Nos teletransportamos A las catacumbas No ¿Dónde coño estaba? El abismo La tumba de los gigantes No Esa es Las catacumbas Que nos falta La parte final Bah Pues Nada Tenemos que hacer el camino Andando Para llegar a la Ah por cierto Es verdad Nos faltaba Mirar Pues nos va a ir bien Eh Bueno Creo que pillaré otra aguera Eh Nos vendrá bien Porque Es por aquí Eh Porque Kirk No nos invadió Nos tiene que invadir Tres veces Y aquí es una Y como íbamos En estado hueco Vale Y lo que quiero hacer Ahora Es Es subir un nivel Porque con todas las que llevamos Eh A ver Estas Necesitaba dos mil ¿No? Esto que son Vale Otra más De estas creo que La necesito Vamos a ir rápido Y a ver si en dos o tres gameplays Acabamos ya Este build entero de hechicero Porque quiero hacer uno de clérigo Que me mola bastante Vale Subir un nivel Inteligencia podemos subirlo Pero ahora de momento Me gustaría Esto no hace falta Aguante Aceptar Muy bien Listo Vámonos Por aquí Vale Esta zona la limpiamos El otro día Acordaros Vale Fuimos por ahí Que bajar abajo Vale Vamos allá Hay que abrir el atajo Hay que abrir otro atajo Es decir Que hay cositas hacer ¿Eh? Vale Eh Ah mira Ese está Ese sí que sale Los Demonio de Tauro Sí que sale Sí Ahí está Ahí estamos Vale Perfecto Y creo que aquí bajando Si vamos Avivados Nos invade Kirk Creo La hoguera está ahí abajo No vamos a matarlos A todos Podemos saltar Ahí estamos Creo que está por aquí Ahí estamos ¿Veis que ya? Cuesta Empezar con el hechicero Cuesta un huevo Pero Una vez Una vez Más chetado Es súper potente Es más Es que si quisiéramos Podríamos limpiar otra vez esto ¿Veis lo fácil que sería? Pero no lo vamos a hacer Lo he hecho Para que veáis Tenemos la hoguera aquí abajo Lo que pasa es que hay un bicho Que te pega un viaje Creo Ah no Pero no lo cargamos El otro día Vale Descansamos aquí Vale Seguimos A ver con la katana Que tal pegamos Bueno No A ver Vale Vale Es que no quiero gastar aquí La magia Aunque hay una hoguera cerca Vale A este le puedo meter con Vale 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 Ahora hay este Muy bien Hemos fallado Vale Vale Perfecto Entonces A ver Este lo que aguanta con esto Perfecto Listo Vale El camino es recto Pero por aquí Hay creo que Alguna asco Que nos interesa O alguna cosita de estas No Joder Que No le he dado Ahí estamos Vale Vale O sea que Tarda el casteo Y Mira Vamos a hacer una cosa Estas van de Estas van mucho mejor ¿Veis? Fácil 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 Va Eh Estas Entonces Lo que necesitamos Está ahí en el fondo En este cofre Pero Hay que tener cuidado Porque salen estos Y creo que salen más Vamos a correr Ya tengo Por culo Vale Vale Tendrita verde Muy bien Vamos a limpiarlo todo Perfecto Y cogemos aquí Que esto es para subir Creo El arma de fuego O de caos A más 10 Fuego grande ¿Vale? Si queremos Hechitarnos a fuego Hay que venir aquí Vale El lado izquierdo De hecho Vamos a hacer el lado derecho Como veis Es que Con el mago Cuando Con el hechicero Cuando ya estás a tope Es una pasada Lo que hemos sufrido Al principio del run Vamos No tiene No tiene nombre Pero luego Es súper A ver No es que sea fácil Porque ya habéis visto Que por ejemplo Con Seth Que ya es bastante avanzado El juego Me costó un huevo Porque justamente Era un de estos Que iba Muy bien a Vale Esto es mejor Que le pegamos Aquí a este Vale Y ahora vamos Vamos a por los objetivos Que hay aquí Ahí estamos Vale Solo esto No hay nada más Aquí No Vale pues Y ahora viene Donde de verdad Vale lo que hemos pagado Es decir La quest de Eh Soler Que dos veces Que me he pasado el juego Dos veces que Lo he hecho mal Aquí está un boss De momento No vamos a Este es el atajo Que ya nos permiten abrir Eh Se baja por ahí Pero ahí hay un objeto Y creo que lo podemos coger Sigamos por aquí Perfecto Vale Y luego creo que es Por aquí Vale Entonces Ahí hay unos bichos Que nos tenemos Que cargar Si queremos que Eh Que nos escape este Vale Y este Vale Cuatro Aquí hay cuatro Y si abrimos la puerta Hay cinco Vale Y en principio Si lo hemos hecho bien Esta puerta Se tiene que abrir Vamos a ponernos Esto Vale Y aquí hay cinco más Eh Que nos escapen No No Hijo puta Vale A por este No Ven aquí Vale Oh Se ha ido la mierda Esta Y aparte Nos da El gorrito Que Necesitamos Es este El gusano Vale Que este nos da luz Que nos irá bien En las catacumbas Aunque teníamos el hechizo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos A abandonar partida Para Quiero el El gusano ese Que se me ha escapado Entonces El Joder Modo conectado Tío No sé por qué Se me desconecta Cuando Cuando se resetea Es Vale Eh Traca Traca Lo que os decía Ese gorro nos irá bien Así nos ahorramos un Ahí No No te vayas Ahí Que nos da Ah Perfecto Vale Pues ya hemos abierto esto Y Soler Tiene Si lo hacemos bien Tiene que aparecer aquí Sentado Entonces Creo que hay que ir Por el otro Este es el atajo Vale Pero hay que hacer El camino Digamos Largo Aunque bueno No es que sea tampoco Un atajo Que te cagas Pero bueno Vale Hay que subir ahora Lo que no he cogido Ha sido Me podría ir a la hoguera Y entrar Porque Me hubiera gustado Coger El poder interior Y no lo tengo equipado Así que vamos a hacer Un run Creo que tampoco será Complicado Y nos Y nos chetamos Como tocamos Hay un boss Como el que había En el Al principio En el refugio De los no muertos Pues lo mismo Pero Bueno Como los dos Que hay en el refugio Pero bastante chetos Aquí ya lo hemos cogido Todo Vale Y después Hay una hoguera Después de ese Lo que pasa Que no me quiero Arriesgar No me quiero Arriesgar Vale Descansamos Vamos a subir Un nivel Si Uno más de aguante Nos vamos a por Los 50 de inteligencia Vale Y Aprender magia Tenemos La gran flecha De la más pesada Flecha del Gran flecha Del alma Vale La pesada Nos la quitamos Y nos ponemos Poner interior Vale Nos quitamos El escudo No Si Nos quitamos El escudo De momento Y nos ponemos La Me va 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 Vale Vale Vamos a ver Lo que nos dura El tío Este Este pega Mirad Vámonos El tío ese Dura Pega fuerte Es decir Que Me va Me va Esa Vamos Corre Vale Ojo Que no me pebe Olé Mira Le digo Que no me pegue Y la primera Me da Vámonos No Toma Toma Por culo Catalizador De demonio Esto No se yo Si A ver No Justa menos En magia Que este Mirad Pero tiene Físico De fuego Y tal Escala En B A tomar Por culo Con el que estamos De Logan Más que suficiente Entonces Vale Para abajo Vamos al Al siguiente Boss Vale No Seré gilipollas No me van dejando Nada No Vamos por aquí Porque quiero El atajo Quiero Activar El atajo Vale Esto está Esto está Vale Lo toman Por culo Y traca 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 Vale Ahí no hay nada Ahí no hay nada Vale Muy bien Veis Ahora sí Ahora sí Este nos da algo Si hemos ya A ver Modificar equipamiento Mirad La piromántica Más cuatro Pero paso Comprar objeto Ya Ya La pibamos a 20 Esta No hace falta No Con 18 Hacemos Nada Aprender magia Así vamos bien Porque ahora justo Tenemos otro boss Que podemos hacer Que Soler Nos ayude Pero no lo voy a hacer Porque me gusta Ir para un lado La primera vez Es muy caótico Y la segunda Me fui para un lado Que hay más espacio Y creo que me fue mejor Vale Si ahora venimos Por aquí Vale Esta es la arena Del boss ¿Veis? Y ahora Es bajando O sea que no quiero Que estos me sigan Tocándome los cojones Vale Por aquí Por aquí Y hoguera Perfecto Vale 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 Hay que bajar Sin caerse Vale Listo Hoy vamos a ir rapidito A veréis Porque ya os digo Intentaré en dos otros Gameplays Pasarme todo el build De Mago Y a pesar de los errores Que hemos podido cometer Etcétera La verdad es que Llega un momento Que va Como la seda ¿Veis? Aquí está La de esto De Soler Pero no lo vamos a hacer Y ahora ¿Sabéis cuál es el problema? Que hay que pegar un salto Si no te quemas Vale Vamos a saltar la cinemática Vale Este no es el salto Que bueno Que hay que dar El salto bueno Es este Mirad que me he quedado Ah Vale 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 Hay que esperar Que el tío Entre aquí a Joder Pero hay que Dios No me deja Ni curar Hijo de puta Vale Cúrate ahora Ahí estamos Me ha costado Pero Joder Me tiene que dar un anillo Eso sí Si no lo hemos cagado Ahí ¿Y aquí qué hay? Titanita verde Me ha dado el anillo Vale Entonces Vamos a beber Si veis este anillo Nos vamos a equipar ahora Anillo Anillo Calcinado Naranja ¿Veis? El daño que me ha hecho Al cruzar por aquí Pues ahora mirad Ahora no hace casi daño Entonces Ahora viene La prueba de la verdad Aquí estará Soler No hay que hablar con él Pero creo que Te puedo tocar Loguera Bueno Es que Mirad Antes de Es que no sé si arriesgarme ¿Vale? El tío está aquí ¿Veis? No hay que hablar con él Tampoco hay que avanzar más No sé si hay que descansar En la hoguera No Por si acaso Vamos para atrás No quiero hacer saltos Entre hogueras Ni nada por el estilo ¿Vale? Vale Hay que volver otra vez Sin tocar hoguera Donde estábamos A ver Que tiene La cuestión Que te ayudará En el último boss Y A mirar Aquí hay algo Que Vale Vamos a cogerlo Porque creo que Luego podemos ¿Vale? Espero no matarme Hay que caer aquí ¿No? Uh Casi Vale Entonces A ver Es simplemente Que me pasa el juego Dos veces Las dos veces No he dicho nunca El final Hay dos finales ¿Vale? El que enciendes la llama Y el otro que te conviertes En ser oscuro O algo así Pues las dos veces Fui gilipolle Es decir Más que nada Por los logros Y todo esto Y la quest de Soler Pues no la hice Entonces Ahora En principio Hay que volver ahí Volverán a estar Los nueve bichos Esos Que creo que Los tendré que volver A matar A ver El camino de bajada Sin salto Es por aquí Sin caerme Vale Y ahora Vale 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 El otro está muerto ¿No? También Sí Vale Vale Y este lo he matado Entonces Eh No hay que avanzar Mucho más Vale Salimos Y entramos Se me desconecta Tengo que volver a Iniciar sesión Perfecto Vale Y Continuar Vamos a ver Si lo hemos hecho bien Cojonudo Estáis sentado ¿No? Lo veis Sí Vale Pues sí que lo hemos hecho bien Buah tío Si no Tienes que pelear con él Vale Vale Ya está Arrepiente el diálogo Vale Vale Perfecto Pues ya lo hemos hecho Lo que pasa es que ya que estamos aquí Podemos ir por aquí Nos podemos cargar al Al tío ese Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Sabes el problema de aquí? El problema de aquí es que esta zona Es una puta mierda Vale No le doy Hijo puta Ven aquí Ven No saltes Tío es duro ¿Eh? Vale Y esta Nos da El poste Y Teterita de demonio Vale Si fuéramos para allá Eh Es que ya casi estaríamos En el Podríamos hacer a lo mejor El último boss Pero bueno Eh Vamos a dejarlo preparado Vamos a la hoguera Principal Y ya está Lo dejamos ahí Todo esto Está listo Hasta luego Lucas Lo que pasa Que sí que es verdad Que la primera vez Que llegué al jefe final A win Me costó un huevo Y la segunda destreza Eh Tiene una especie de Un truco Pero una mecánica Que es Le metes un parry Y te pones detrás de él Creo recordar Y Le haces un crítico Entonces si Si empiezas detrás de él Él se gira y te hace el mismo golpe Entonces le vuelves a hacer el mismo parry Y el crítico Te vuelves a poner detrás de él Y así cuatro o cinco veces Y te lo has cargado Por culo a esos Vale Pues hemos hecho los dos bosses Estos de aquí Y ahora sí ya Iracid perdida Que por cierto No Es así por abajo Vale vale Coño por aquí no se va Sí que se va por aquí Sí Entonces Descansamos en la hoguera Vale Podemos subir otro nivel Eh Y ya cogemos los cincuenta De inteligencia Y lo dejamos aquí Vale Vale cincuenta Creo que es el hard cap Es decir Ahora ya no renta nada Es subir inteligencia Pero Creo que tenía algún hechizo potente Que necesitaba Y ya lo puedo utilizar Luego La siguiente hoguera Que la vamos a tocar No hay problema Lo miramos A ver No me he cambiado el anillo No Vale Pues ya está Mirad Algo que no hice En mis anteriores dos partidas Que no pude hacer La pues de Soler Vale Vale Ahora sí nos sentamos Porque creo que hablaba con él Aquí creo que vine Cuando Y hablé con él Y se Y lo hice todo igual Pero hablé con él aquí Y A ver Reparar equipo Vale Esto nada Vámonos Seguimos con el anillo Por si acaso Y ahora no me acuerdo Eh No teníamos que ir Ni nada Es que no me acuerdo Sé que hay como Dos casas Vale Y Zaliz Yo decía Y Zaliz perdida Vale Hay que ir ahí Hay que ir ahí O ahí Ahí hay que ir Vale Hay un cofre Y luego hay Una Eh ¿Cómo se llama? Un cofre Y una guía Vale A estos gigantes Hay que despertarlos Vale Tomamos un frasco Por si acaso Y ahí es donde está Creo Vale Vale Hay algunos que son Estatuas ¿Veis? Vale Aquí está El cofre Gran armadero Vale Y ahora hay que buscar Ojo a estos Que pegan duro O sea que creo que Por el otro lado Mejor No hacen daño Es decir No te atacan Y yo tampoco Los voy a atacar Vale Ahí enfrente Hay que ir Vale Vale Creo que es aquí abajo Pero aquí arriba Hay un objeto Humanidades gemelas Que hemos gastado Un mogollón Eh Pero ya habéis visto Cómo se farmean O sea que tengo miedo De bajar por aquí Y matarme Vale Da igual Que sea lo que Dios quiera Vale Estoy buscando Porque Ojo por aquí Vale Aquí es Vale Eh Esto Esto Vale Vamos a avivarla Más 10 Vaya mierda Así lo sé Eh Vamos a consumir Dos almas A ver si la puedo subir A más 20 Esta la podré subir A más 20 Vale Más 15 Coño no Tenía que haber Y más 20 Y Y a eso También nos queda La quest de Eh De Sigmer De Sig Sigmer De Katarina Eh El soldado Cebolla Vale Listo Vale Entonces Dejarme que mire Hay que ir por ahí Y aquí ya nos podemos quitar el anillo Perfecto 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 Y perfecto Porque desde esta hoguera ya podemos ir al boss Que el boss está muy Muy al empezar el Al empezar la zona Entonces Una vez Cuando hayamos acabado en Anor Londo Esto fuera Vamos a ver Ponernos el escudo Por si acaso Vale Una vez Acabamos Anor Londo El juego ya te permite Elegir Ojo que aquí hay muchos de estos hijos de puta El juego te permite elegir Que camino Vas a seguir A ver si llega ahí Muy bien Si, 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 si Si eres hechicero Porque esto va cambiando a cada partida Si eres hechicero Lo ideal es hacer los archivos Anor Londo Y los archivos Si vas a milagros Es decir, si no vas a hechizos A magia Si vas a milagros Lo ideal son las catacumbas Mira este Para hacer Porque te puede chetar muy rápido Si eres piromántico Bueno, las ruinas de los demonios Ya habéis visto que puedes subir armas a fuego Etcétera, etcétera Y esta parte de aquí Pues Supongo que lo mismo Si Ojo Aquí me está Estos bichos ¿Os podéis creer que es la primera vez que los veo? Os lo dije en las catacumbas Es la primera vez que los veo Y no sé por qué Vale No sé por qué están No sé si hay algún pacto que he hecho A ver, el juego Me parece que no ha tenido Actualizaciones ni nada raro ¿Sabéis? Vale Todo esto hay que limpiarlo ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay que limpiarlo Vale Eso estaba ahí Mirad Sabía yo que Estoy buscando en los sitios Vale Eso hay que cogerlo A ver Estos de aquí Estos ¿Veis? Vale Vale Sigamos Vale Por aquí Y por aquí Esto es una estatua, ¿no? Entonces El hijoputa ese que me ha disparado desde arriba Que es La primera vez que lo veo No sé Es esa cosa de ahí Mierda Es que voy a ir por detrás ¿Sabéis? Vale ¿Y qué me da? Humanidades gemelas Tío Ya os digo, ¿eh? No sé si es de algún pacto O alguna mierda De estas Vale Escuchar aquí Hemos dejado un objeto Era aquí O era en el otro lado No, aquí ya lo tenemos todo Vale Pues al lío No, vale Anillo, sacrificio raro Vale Como esto todo lo hemos limpiado Pues Ya está Vale Vale Vamos a tomar un frasquito Vamos a hacer toda la zona Y vamos a dejar este boss Y el de las catacumbas Nito Y este que es un árbol raro Que no sé cómo se llama Para el siguiente día Y haremos los dos bosses Si consigo hacer Lo que me falta de zona Porque ahí arriba ¿Veis? Hay una hechicera O alguna cosa de estas Y luego también te invade Kirk Y se juntan los dos Vale El boss está ahí Catalizador Ahí estamos Espada dentada Me ha dado todo su equipo Lo que quiero mirar Una cosa Es el catalizador Este 226 Escala en A Y este 236 ¿Veis? Tiene 10 menos El catalizador Del Logan Están ahí Ahí, eh Escala en A Es que este escala en S Claro, escala en S Vale, pues El boss está ahí Que no lo vamos a hacer Ah, mira Pensé que Necesitaría dos Vamos a ver qué hay aquí Piromancia ¿Veis? Lo que os decía Hay zonas Que te dan Piromancias Y tal Entonces ¿Cómo coño hacemos Para llegar Al atajo Por el otro lado? Por ahí Antes hemos ido A la derecha Efectivo Wonders Vale, este Nos falta Nos falta este Que se ha quedado Aquí atascado Aquí no hay nada ¿No? Nada aquí Nos voy a cargar así Porque no quiero Gastar más magia Que ahora creo que la necesitaré ¿Veis? No hay un puto objeto Vale, lo que os decía El camino que hemos abierto El camino que hemos abierto Es ese de ahí Que por cierto Tendría que estar el Hemos tocado ¿Hemos tocado? ¿Era? Si no Dos En teoría eso sale siempre Bueno, da igual Eh, ¿qué quiero hacer? Quiero equiparme El musgo De veneno Por si acaso Y quiero poner Mirad Es que iba hasta sin el anillo De magia, eh Y quiero ponerme El de rodar por Son los difíciles Y aquí es donde Seguimos la quest de De Siguar de Cataluña Lo encontraremos aquí Entonces Esta siquiera he conseguido hacer No las dos veces Que me he acabado el juego Pero una de las dos sí Es decir Este tío ¿Dónde coño está? Ahí Vale Hay Hay cuatro Hay cinco bichos de estos ¿Vale? Y se tiene que Cargar O sea que Siempre lo he hecho Con arco No me quiero caer Hijo puta No me marca Si no me caeré Y mataré a dos No me deja marcar Hijos de puta El tío se tiene que Cargar alguno Si no siempre También lo he subido También siempre Podemos coger Podemos coger El arco Lo quería hacer Con la magia Pero El arco Cogemos Flechas Vamos aquí Con este daño Bueno Tenemos 60 Si nos cargamos Vale El tío Tiene que Acabar Con más de la mitad De la vida Y habiendo pegado Al menos No Un golpe Alguno de estos Vamos Vale Vale este lo vamos a dejar ya con un puntito solo no, mierda ah, sigue vivo, vale, perfecto vale, seguimos hablando con él si te los cargas tú todos es malo si pierde la mitad de la vida también es malo oh, ojo vale, dale a este vale vale vamos a hablar con él a ver si está contento vale vale, creo que ya lo hemos hecho ahora esto sigue en esto sigue en el gran hueco abajo y nos dará una losa de titanita vale, y ahora por aquí abajo hay que rebuscar porque se encuentran cosas o sea que siempre me pierdo y ahora lo hemos dejado todo solo para el boss ahora si nos quedamos aquí nos matamos imaginaros aquí no hay nada creo que hay que buscar una losa de titanita de caos del caos ahí está ahí al fondo si consigo subir hay logros, también estoy mirando a hacer los logros por ejemplo con este build de magia pues he conseguido hacer el logro de subir a losa de titanita rojo estas creo que siguen para fuego más 10 he conseguido los logros de subir al máximo una arma encantada no hay que no hay nada sabéis, claro, para conseguir todos los logros tienes que hacerte dos o tres partidas cosas de estas raras pero hay algunos que sí por ejemplo probablemente consiga el logro del final alternativo vale vale, pues ya está ya lo vamos a dejar aquí porque ah, ostias hay uno aquí, no lo sabía tío otra titanita vale, ahora ahora encontrar la salida, ¿sabéis? por aquí no es por ahí lo que pasa que antes de dejar el vídeo me equiparé el anillo de andar por fuego porque yo sé que pasará saldremos desde la hoguera y saldremos follados para ir al bus y nos quemaremos vivos a ver este es el camino de la salida ok efectivamente pues lo hemos hecho todo vale entonces el próximo día que hacemos o hacemos lo que me falta de las catacumbas o hacemos el boss este que es muy aleatorio este boss, ¿vale? así que tampoco penséis que lo podríamos hacer ahora pero con 76 mil al más paso está ahí vale, así que lo que vamos a hacer es ir a la hoguera ya nos despediremos como se ha hecho un vídeo pero ya hemos hecho toda y saldremos perdida nos faltan 10 minutos de las catacumbas es decir empezaremos en la penúltima hoguera pero ya llegamos el otro día a la última es decir que podremos hacer el speed run y desde la última iremos a pornito y ya está y el juego en principio ya estaría iríamos al boss final pero ¿qué pasa? que claro siempre hay cosas que hacer por ejemplo yo os digo el gran hueco es una de las cosas que hay que hacer ¿vale? para llegar abajo y al lago de las cenizas y y acabar la quest de de Catarina ¿qué más? por aquí ¿veis? ahora iba a ir sin el anillo vamos a equiparnoslo porque si no es este y entonces hay que hacer la bajada del gran hueco que es un poco toca pelotas y y y acabar la quest podríamos hacer el DLC el DLC probablemente haga un par de gameplays con el DLC ¿por qué? porque el DLC tiene la segunda losa de titanita para subir otra arma al máximo mágica y lo quiero hacer porque he subido encantada pero mágica no así que hay que hacerlo ¿vale? hay que subir otro nivel inteligencia ya no podemos subir vitalidad a 25 pues vamos a subir un punto más de vitalidad ¿veis? tenemos vitalidad 25 aprendizaje 23 con 6 ranuras yo tengo suficiente aguante 20 fuerza 16 acabamos de subir 2 acordaros porque estábamos en 14 14 fuerza destreza resistencia lo tenemos a 8 y fe no lo hemos tocado siempre hay 3 a ver siempre hay 3 que no tocas aquí no hemos tocado fe no hemos tocado resistencia pero en las otras builds por ejemplo si vas a destreza inteligencia fe y resistencia no hace falta que las toques y fuerza muy poco si vas a destreza o destreza muy poco si vas a fuerza y aprendizaje tampoco o sea hay builds muy sencillas que son 3 o 4 stats que tienes que subir a saco pero en cambio el clérigo hechicero vitalidad tienes que subir aprendizaje tienes que subir para tener más ranuras aguante que es la estamina tienes que subir al menos algo fuerza y destreza pues depende del arma que quieras utilizar tienes que subir algo yo como cogí la uchi katana y la y la claymore que es lo que estamos utilizando ahora tuve que subir destreza y tuve que subir fuerza resistencia no y en mi caso como es hechicero inteligencia si fuera clérigo fe vale confirmar el refuerzo si lo tenemos aquí reforzar arma lo que os decía espada recta dentada no pero el estoque valder divino la titanita blanca la encontraremos en la parte final también de las catacumbas todo lo divino ahí se encuentra en las catacumbas probablemente también la puedo subir a más 10 el bercamarte mágico me falta la losa de titanita que os digo yo que está en el dlc igual que el encantado pero como encantado ya tengo tengo la uchi katana vale tengo la uchi katana encantada más 5 que creo que es lo máximo que se sube las armas encantadas porque si no tengo que subir más la claymore más 15 es lo máximo que se suben las armas normales así que ya lo tengo casi todo hecho la partida lo he dicho espero que os haya gustado el próximo día yo creo que en otro gameplay de una hora nos cepillamos este boss de esta zona nos cepillamos el final de las catacumbas y nito que es el boss de las catacumbas y preparamos ya el final del juego probablemente hacemos el gran hueco y un poco de el dlc que no lo voy a hacer entero voy a hacer hasta encontrar la losa de esa titanita y lo dejaríamos ahí espero que os esté gustando espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros, dar like y nos vemos en el siguiente vídeo adeo